Muy buenas tardes Castilla y León. Ana Julia Quezada hoy, hace poquitas horas, se derrumbaba ante la Guardia Civil y en presencia de sus letrados, ha confesado ser la autora del asesinato de Gabriel Cruz. La mujer ha sido muy breve en sus explicaciones y ha contado entre sollozos que discutieron, le dio un golpe en la cabeza con la parte roma de un hacha en la cabeza y luego le asfixió. Ana Julia se ha ofrecido a colaborar con los investigadores y ahora se dirige de nuevo a la finca de Rodalquilar para realizar una nueva reconstrucción de cómo acabó con la vida del pequeño de ocho años. Dice que se asustó, asegurado y lo mató obstruyendo la respiración. Almería ha despedido esta mañana al pequeño Gabriel, un multitudinario funeral en la catedral y miles de personas han llenado las calles en apoyo a los padres y recuerdo al pequeño. Paralelamente, prosigue la investigación. Entre aplausos, ha abandonado el féretro de Gabriel, la capilla ardiente, ovación para su madre, quien una vez más ha agradecido todas las muestras de cariño y más aplausos a la llegada del féretro a la catedral de la Encarnación. Al funeral han asistido la vicepresidenta del gobierno, veíamos imágenes hace unos instantes, y el ministro del Interior que llevaba la bufanda del pequeño Gabriel. Más de 5.000 personas se han congregado en esta plaza para seguir el funeral. Y la bruja ya no existe, por favor, sacarla de todas las cabezas. Nos toca llevárnoslo al cementerio. Si os queremos pedir intimidad, necesitamos esa intimidad. Se vendrá con nosotros a Fernan Pérez. Y gracias con tu a mi arma, me gustaría pediros de verdad, porque fueron de los últimos temas que bailamos juntos. Y que hoy todo el mundo en su nombre ponga girasoles, que la bruja ya está donde tiene que estar, y que no le demos más puertas. Y arriba la buena gente, los buenos corazones, padre. Y muchas gracias por el apoyo que nos habéis dado todos estos días. De verdad que sois muy grandes. Nos habéis llevado en volanda a buscar a nuestro hijo. Nos habéis llevado en brazos. Nos habéis tenido fuertes buscando a Gabriel. Bueno, el sentimiento de esos padres que nos han robado el corazón a todo el país. Pero hoy han trascendido más detalles de la vida de Ana Julia Quezada en Burgos, donde permaneció más de 20 años. Familiares de sus exparejas reconocen la complicada relación que mantenían con ella y denuncian comportamientos que rozaban el delito. Hoy tendremos algunos de esos testimonios en directo en Vamos a Ver. La denunciaron algunos de estos familiares por apropiarse de grandes cantidades de dinero y de joyas. Han asegurado que al principio parecía simpática, pero que tenía una doble cara. Y nosotros continuamos en esta tarde con más contenidos, con más actualidad y estaremos con la profesora Michelle Botas. Ella va a hablarnos de un método para enseñar matemáticas. El método ABN. Cómo trabajar el cálculo y la numeración de forma diferente. Fomenta este cálculo a través de la utilización de objetos cotidianos. Botones, pinces a la ropa, palillos... Nos lo contará en unos minutos. Y hoy en directo tendremos la última comedia de la actriz Ángeles Martín. Una historia cargada de sentido del humor y una muy buena dosis de emotividad. La están viendo en estos momentos la gran actriz Ángeles Martín. Da vida a Dolly, una profesora de country con mucho carácter. Hoy en directo en Vamos a Ver. Sumario, arrancamos. Hoy proponemos una ruta divertida y variada, con subidas, paseos agradables, ríos, cascadas, fuentes, bellas vistas y algo de aventura. Además, con aguas medicinales. Para aproximadamente un tercio de los castellanos y lioneses, la primavera se traduce en un suplicio de escozor de ojos, nariz con mucosidades, dificultades para respirar... Intentaremos que no sea así. Nos preparamos para las alergias. Desde León a Segovia, pasando por Valladolid, hacemos un recorrido por nuestros vocablos. Así hablamos en Castilla y León. Pero, ¿y qué leemos? ¿Nos gustan las novelas históricas, las negras o las rosas? Porque autores nos decantamos. Ana Julia Quesada, hasta derrumbarse este martes, había mantenido una actitud totalmente ausente y se había negado a responder a cualquier cuestión. Incluso cuando fue trasladada a la finca de Rodalquilar, donde fue grabada, sacando el domingo, el cuerpo del pequeño. Parece que esté en otro lugar. Es como si la cosa no fuera con ella. Son palabras que pronunciaba hoy martes por la mañana en una conversación telefónica uno de los operativos de la Guardia Civil que está participando en las investigaciones sobre el asesinato del pequeño Gabriel. Ana Julia Quesada no había abierto prácticamente la boca desde que fuera detenida a primera hora de la tarde del domingo en Vicar. Allí el domingo, durante unos minutos, insistió a los agentes en su inocencia y en que se equivocaban con su arresto. Pero hoy, como todos sabemos, hace poquitas horas, admitía haber sido la autora de la muerte del pequeño Gabriel. Tenemos uno de esos testimonios de los que le hablábamos hace unos instantes. Jessica, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por atender a este programa para Castilla y León. Vamos a ver en directo, porque sé que lo tienes que estar pasando muy mal. Sí, la verdad es que sí. Claro, han tenido que ser estas últimas horas muy dolorosas para ti. Eres un familiar directo, la hija de una de las parejas de esta mujer que llevaba viviendo en Burgos muchos años y que, como ya has comentado, os trastocó la vida, os hizo sufrir muchísimo a tu padre y a vuestra familia. ¿Es así? Sí. Tú eres quien te pones en contacto con la Guardia Civil para avisar nada más ver a esta mujer en televisión que se trataba de una mujer, según tus palabras, mala, dañina y que podía estar tras la desaparición del pequeño Gabriel. Cuéntanos. Sí, yo cuando la vi, nada más que la vi, yo no podía estar en el quieto, yo sabía quién era, y no es buena. Yo la veía abrazar al padre y de esas maneras y no podía, no podía algo dentro de mí, me decía que algo tenía que ver ella. Y necesitaba llamarles y lo llamé. O sea, se te removió dentro de ti lo que hace años viviste en Burgos con la relación que mantuvo con tu padre y, bueno, nos gustaría conocer de tu boca lo que fueron esos años de dolor. Sí, pues es que esa señora no trataba bien a mi padre, le incitaba, le trataba mal. Entre otros momentos que ha relatado de esa vida que le dio, tu padre estaba gravemente enfermo y uno de los días, de hecho falleció debido a su enfermedad, y uno de los días que estaba muy malito no llamó a la ambulancia, no avisó a la asistencia sanitaria y a tu padre le dio una trombosis en casa. Sí, una isquemia arterial, le tuvieron que operar. Y además... Yo llegué a su casa... Sí. Si no, dime. Sí, sí, queremos escucharte, Jessica. Yo no localizaba a mi padre por ningún lado, entonces decidí ir a su casa, porque no localizaba a mi padre durante toda la mañana y la noche anterior, y yo no encontré a mi padre en unas malas circunstancias, tumbado en la cama, tapado hasta arriba, llorando, con los ojos apucados y apenas podía hablar. Y yo le decía, papá, ¿qué te pasa? Papá, ¿qué te pasa? Y él me decía, me duele mucho, no puedo más. Y él decía, me duele mucho. Y me meneaba el pie. Cuando le destapé, me le encontré en unas circunstancias muy malas. El pie lo tenía entero morado, frío y hinchado. Yo le dije a esa señora que por favor llamara a la ambulancia, que porque no había llamado ya. Y me dijo que es que mi padre le había dicho que no llamara a nadie, que no llamara a la ambulancia, entonces ella no iba a llamar. Mientras yo discutía con ella, yo no sé si llamé con su teléfono, llamé con el mío, llamé a la ambulancia y mientras venía a la ambulancia yo levanté a mi padre, le llevé al servicio para arreglarle y esa señora en todo momento estaba en el salón jugando a la ordenadora en los caminos. Eso lo has vivido tú, Jessica. Sí, lo he vivido yo. No son rumores, no es hacer leña del árbol caído, es contar lo que ha sido tu vida y la de tu familia. No, no, además es que están los médicos que le fueron a buscar, que cuando le estuvieron atendiendo el pulso le tenía muy débil, la tensión muy alta y me dijo el de la ambulancia, el médico que la atendía, me dijo, este pie no tiene riesgo pero nos dio tres, cuatro horas, esto lleva así muchas horas, muchas horas. Pero para lo que sí que era diligente era para apropiarse de lo ajeno. Sí, para llevarse el dinero, para quitarle las joyas, para vaciarle las cuentas, para operarse del pecho dos días antes de mi padre fallecer, cuyo crédito tuvimos que pagar mis hermanos y yo. Dos días antes de fallecer tu padre. Sí, mi padre falleció un lunes y ella se operó un viernes diciendo a mis tías que tenía un tumor en el pecho. O sea, es que hasta fingió como que tenía un cáncer o así para operarse las tetas y ponerse un aumento de pecho. O sea, que no te extraña en absoluto, Jessica, tú que la conoces bien, durante años con esa relación que mantuvo con tu padre, que la miraste a los ojos, que mantuviste más de una conversación, no te ha extrañado en absoluto la frialdad y la nada de empatía que ha tenido durante estos tremendos trece días. No, porque así ha sido con mi padre. De cara a mis tías era súper buena, le cuidaba mucho, hacía de todo por mi padre. Cuando con mi padre tenía un problema, mi padre, y ella incitaba a mi padre totalmente a hacer lo que no podía. Mi padre no podía alternar, no podía fumar. Y ella se lo compraba, se lo pagara, incluso se lo metió en el hospital. Y la pregunta, Jessica, que te habrás hecho tú, tu familia, ¿tu padre no se daba cuenta de con quién estaba? Mi padre tenía un problema y realmente no estaba... ¿Cómo se dice? No estaba consciente realmente de cómo era ella. Él sabía que tenía una compañera, que estaba con él, que llegaba a casa y tenía a alguien y estaba acompañado. Y ya está. Y no atendía a lo que le decíais al resto. Mi padre no. Yo le da vergüenza. Mi padre, no a ver quién viudó, cayó malo. O sea, no malo de salud, sino que ya no estaba bien. Claro, que mentalmente no estaba con los cinco sentidos y que no apreciaba lo que tenía. Sí, porque mi madre moría muy rápido de mal, ¿sabes? Entonces, él me afectó mucho. Claro, bajó la guardia y no se percataba de lo que tenía al lado. Tú has hablado de la hija biológica de esta mujer, de la joven Judith, a la que conoces. No quiero que digáis el nombre de ella. Quiero que esté en el mapa, porque es que lo está pasando muy mal, de verdad. Claro. ¿Has podido hablar con ella? No, es que no quiero, porque es que está muy agobiada, lo está pasando muy mal, la están atosando. La están amenazando por las redes sociales, por teléfono, por su casa. Pues lo lamentamos profundamente. Desde este programa, desde luego... Pide que, por favor, la dejen en paz en las redes sociales y en todos los lados, que ella no tiene culpa de nada. Sí, es verdad. No tiene culpa de ser la hija de quien es. Ah, ¿qué tiene con ser su hija? Todo el derecho del mundo a mantener el anonimato y su vida... Bueno, son efectos que, desde luego, desde aquí recriminamos a la gente que no sabe discernir y que, efectivamente, la joven debe de mantener esa intimidad y ese dolor que seguro que tiene. Y también hablabas, Jessica, y de hecho lo hizo el ministro del Interior hace unos días, ayer le escuchábamos, que se iba a reabrir la investigación de la hija que se mató hace ya unos años, en el 1996, hace ya más de 20 años, que tenía cuatro años y que ella siempre habló y argumentó que era una hija que estaba enferma, que no comía, no dormía y que era sonámbula. ¿Qué te parece que 20 años después se pueda reabrir la investigación, Jessica? Sé que penalmente no tiene... Está prescrito. Está prescrito y demás, pero me parece bien, por lo menos, pagar ese descanso de saber que realmente la pasó. ¿Tú tienes dudas de lo que ocurrió? Bueno, muchos de los vecinos del barrio del Gamonal, de la Casa de la Vega, les hemos escuchado que, bueno, era algo que se cerró la investigación como accidente, pero que había sus dudas. ¿Tú qué piensas, Jessica? Pues, ¿sabes lo que pasa? Que es que no se puede opinar sin datos, porque luego te pueden denunciar y tener problemas. Yo solo sé que yo, como madre, si mi hija se levanta por la noche sabiendo que es sonámbula, siempre estás atenta. Te enteras si tu hija hace algo, y vas con cuatro añitos. Y en Burgos, en esa época, hace mucho frío. Si pones una ventana, se nota muchísimo. Y son dos ventanas que cierran mucho, que son de aluminio. Ella no ha ido nada, no ha sintido nada, no se enteró. ¿Tú cuando te hablaba, te habló en algún momento, esta mujer, de esa muerte? Y cómo, bueno, claro, como hemos visto que donde dice Blanco dice... Como si nada. Sí, a continuación se puso a hablar de muebles. ¿Es verdad que la tienes denunciada, que aún hay denuncias, que la has denunciado por robo, por el tema de las joyas familiares? Cuéntanos. Sí, está denunciada por sustracción del dinero de la cartilla, por las joyas, y por el trato y el trato seguro de vida que hizo mi padre. ¿Se quiso casar con él dos meses antes de morir tu padre? Se quiso casar con él una vez que le pasó lo de la isquemia, porque ya veía lo que pasaba. Pero mi padre en ningún momento quiso. Pero los jueves antes de calecer mi padre, contactó con el párroco, con el capellán del hospital, para pedir tita y qué botones le hacían falta para poder casarse. Bueno, tremendo. Cada hecho que conocemos de esta señora nos deja de verdad la sangre helada, helada. Jessica, muchísimas gracias por tu fortaleza, por haber querido entrar en directo en este programa y por contarnos, decíamos al principio, lo que ha sido parte de tu vida y de los años que estuvo junto a tu padre. Gracias, Jessica. Un abrazo muy fuerte. A ustedes, gracias. Dolor, dolor de Jessica y de otras muchas familias y familiares donde esta mujer entró en sus vidas y cuando entró causó ese dolor. Cambiamos de tercio y me voy hacia este otro lado de nuestro plató, donde nos espera nuestra siguiente invitada, la profesora Jessica Botas. La vida continúa. Jessica, bienvenida. Michelle, perdón. Michelle, por venir a este programa. Y digo, la vida continúa y vamos a hablar de cómo ayudar a los pequeños y a los no tan pequeños. Exacto. Porque has ideado, has creado un método. No, yo no. Bueno, tú no. El método ABN está ahí, pero tú has sido el vehículo para transmitir este método a los más pequeños y a los no pequeños que queremos ser más ágiles con el cálculo y con las matemáticas. Cuéntanos. Pues nada, el método, como bien has dicho, está creado por Jaime Martínez Montero, es un profesor y doctorado andaluz. Y entonces este método empezó en Cádiz, exactamente, en Andalucía. Y yo llevo como muchos... Método ABN, Michelle. Método ABN. Es un método de cálculo. ABN significa, es algoritmo abierto, basado en números. Y ya te digo, es un método que lleva ya muchos años. Lleva, aunque la gente dice que es relativamente nuevo, lleva 10 años. Y empezó en Andalucía y ahora se está extendiendo de forma... Está subiendo hacia arriba, ¿no? Está subiendo y ahora tenemos un mapa, que hay un mapa donde están todos los puntos marcados, todos los colegios que están trabajando. Y yo soy una de ellas. O sea, una. Y sí que es verdad que me enganché. Y ahora pues intento transmitir... ¿Y qué es lo que te enganchó? ¿La facilidad? Exacto. Sobre todo la motivación por la que el disfrute de los niños. Simplemente es, te pones con ellos y vas entendiendo con ellos que hay una forma natural y sencilla y divertida. Y ahora lo hacéis con... Lo hacéis por eso es divertida, ¿no? Porque lo hacéis con objetos habituales. Exacto. Es un método natural que se basa en la manipulación. Entonces los pequeñines empiezan a manipular y todo va... O sea, todas las operaciones van manipuladas hasta que llega el momento de la extracción. Nosotros en el método tradicional normalmente lo que hacemos es directamente empezar por la extracción y de ahí que los niños no entiendan... Pues vamos a ponernos manos a la obra. ¿Ya directamente con las operaciones? Sí, sí, sí. Vamos a ver un caso práctico. Una de las cosas... Bueno, os he puesto aquí la tabla numérica porque una de las cosas que se trabaja mucho en ABN es apoyarnos sobre la tabla numérica. Estos son los primeros cálculos. Lo de las fichas no os fijéis. Pero son los primeros cálculos que se trabajan. Entonces, si tú a un niño le dices tengo 34 caramelos y me dan uno, pues vamos avanzando hacia la derecha. Si nos van quitando, vamos retrocediendo. Y luego podemos ir haciendo cálculos de 10 en 10. Entonces, si a un niño le decimos 34 más 10 son 44. Pero si le decimos más 20 son 64. Y si le decimos más 18, pues son 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Entonces, ellos van creando un cálculo muy rápido y van viendo... O sea, esto lo dibujan en su mente, ¿no? Exacto. La tabla numérica... La tabla numérica. Entonces, empezamos por la del 10, luego vamos avanzando hasta la del 30, la del 100 y luego todo lo que pase en la primera centena, pues ellos lo generalizan y van a las siguientes centenas y hasta los millares. Entonces, te hacen cálculos muy rápidos y ven el número, porque nosotros lo que hacemos es trabajar el número. Trabajamos las operaciones de izquierda a derecha, cosa que en el método tradicional siempre empezamos por las unidades, trabajamos las llevadas, cosa que en ABN no hay llevadas, porque las llevadas no tienen sentido. Muchas veces los niños dicen te las llevas a dónde? Arriba. Si es suma, dices arriba, ¿no? Pero si es resta, ¿dónde te la llevas? Abajo. Entonces, están los niños ahí todavía intentando encontrar por qué nos las llevamos o por qué no nos las llevamos. Entonces, el método ABN trabaja las operaciones de izquierda a derecha y en horizontal. Nunca hay operaciones en vertical. Así que si queremos ponemos un... Venga, vamos a poner un ejemplo. Normalmente, el algoritmo, el ABN, trabaja sobre la rejilla, ¿vale? La rejilla es su estructura. Entonces, vamos a trabajar, por ejemplo, siempre se trabaja con problemas. Nunca trabajamos las operaciones por operar. O sea, ninguno de adulto nos ponemos a operar las operaciones... Sí, así, instantáneamente, ¿no? Exacto, te lo llegas en verano y te pones a hacer operaciones, como mucho Sudokus, pero nada más. Y las operaciones siempre van unidas a una necesidad, a un problema, ¿no? Que es lo que... Que es lo que planteáis vosotros, ¿no? Exacto. Creáis la necesidad. La necesidad de contar, la necesidad de resolver un problema y ese problema es natural. Entonces, los niños, ¿qué hacen? Pues llegamos y decimos, una suma. Vamos a poner, por ejemplo, lo que queramos. ¿No? Yo qué sé. No sé, lo que queráis. Vamos a ver. Sí. Entonces, el niño plantea un problema, es una suma muy sencillita, ¿vale? Y el niño dice, pues yo tengo... Yo tengo a los niños de segundo del colegio Caño Dorado y ellos, pues dicen, yo tengo 174 caramelos y mi mamá me da 87, porque lo de los caramelos les debe a ir. Qué felicidad, ¿no? ¿Y cuántos tendré? Exacto. La pregunta, porque ellos, lo de crear una pregunta, para nosotros es muy sencillo, pero ellos no tienen esa habilidad, si no trabajamos con ellos en crear una pregunta. Entonces, dicen, si yo lo sé hacer mentalmente, pues los habría a resolver. Pero si no, tengo la posibilidad de descomponer, porque desde muy pequeño se trabaja la descomposición del número y no solo trabajamos, por ejemplo, el 34 en tres decenas, cuatro unidades, ¿no? Que a lo mejor es 10 por 3 más 2 por 2. Entonces, ellos van viendo el número de muchas formas, desde muy pequeños. O sea, estamos hablando desde los tres años. Desde los tres añitos. Desde los tres añitos van viendo los números del 1 al 10, que en el método tradicional se trabaja en tres añitos solo hasta el 3. Luego, en cuatro años se trabaja hasta el 6 y en cinco años hasta el 9. O sea, que les... En el método de ABN, en cinco años, dominan la tabla del 100 de forma exagerada. Cosa que en primero van viendo los millones... Y esto está experimentado, Michelle. Sí, sí, esto lleva 10 años, ya hay... Funcionando y funcionando. Los niños, los que empezaron, ya están en secundaria. Y claro, ¿qué es lo que funciona de esto? Los resultados. Los resultados, que son abismales comparados con el método tradicional y la motivación de los alumnos. O sea, el querer, el saber, que a mí muchas veces cuando empezamos a trabajar la descomposición de los números me dicen, Michelle, saca la calculadora. Porque claro, mi método tradicional todavía me contamina mi cerebro. Entonces, ellos lo tienen totalmente limpio y muchos de los cálculos que hacen me dicen... A ver si se refleja en el informe PISA, que siempre estamos... Pues ya están los resultados. Además se ve, o sea, que en Andalucía de cómo estaban y cómo han mejorado, pues ya están. Pues además en Andalucía les hacía falta, ¿eh? Y bueno, y es que ahora es... Porque estaban también a un nivel mucho más bajo. Bueno, pues si ves ahora a los niños, ya es como decir, madre mía, cuando les ves operar paras el vídeo y dices, espera, ¿qué ha hecho el niño? Porque mi cálculo no va a ser. A ver, en este caso, Carlitos, por ejemplo, que le han dicho, ¿cuántos caramelos tienes después de que tu madre te dio 87? La forma de hacerlo, cada uno, ABN hemos dicho que es abierto basado en números. Por lo tanto, este abierto lo que nos dice es que cada niño... Yo te lo sostengo si quieres. Gracias. Que cada niño puede hacer las descomposiciones que él, su cálculo mental, le permita. Entonces llega un niño... O sea, ABN, marca la... Ahí está. ABN significa abierto... Abierto basado en números. Nuestro método tradicional está, es CBC, cerrado basado en cifras. Oye, ni parecido, ¿eh? Solo trabajamos... De abierto cerrado. Exacto, solo trabajamos nueve cifras que las vamos combinando pero los niños no ven el número entero. Nosotros si ahora quisiéramos sumar, empezaríamos por las unidades, ¿no? Y empezaríamos 7, 4, 11, me llevo una, el niño estaría ahí donde se la lleva, si se acuerda de llevársela, que es el problema. Entonces lo que hacemos en el método ABN, ¿qué hacemos? Descomponemos, entonces dicen, si me van a dar 87, yo a lo mejor no sé cuál es el resultado de que me den los 87, pero sí que sé, por ejemplo, si me dan 20, por ejemplo. Claro. Entonces, si yo tenía 174 y me han dado 20... Ya son 194. ¿Y cuántos me quedan por dar todavía? Me quedan 67 caramelos todavía que me tienen que dar. Que podemos seguir desglosando. Que puedo ir desglosando. Entonces el niño va apuntando... Imagínate que uno no sabe que es 20 y dice, bueno, pues ahora pongo 10 o llega otro y dice, no, yo voy a poner 26 porque 26 ya llegaría a 200. Entonces ya el niño va haciendo sus composiciones y descomposiciones de una operación que es dificultosa porque no lo sabe hacer de cálculo mental que aunque te digo que los niños de ABN esto ya lo saben hacer de cálculo mental. Nosotros no porque somos por pasos pero ellos lo hacen. Porque somos de antaña. Exacto, somos del tradicional. Entonces, ahora por ejemplo, para llegar al 200 dice un niño, voy a sumarle 6. Claro. Ya llegaríamos a tener 200 y todavía me quedarían por dar 61. Y ahora ya... Qué fácil, claro, ahora ya quedamos en qué. Qué maravilla. Cuando ya no tengo más caramelos que juntar, ya he terminado. Y es más, luego le puedo ir preguntando sobre este mismo problema le puedo preguntar si en lugar, si tú tenías 174 y te dieron 20, ¿cuántos caramelos tenías? ¿Y cuántos quedaban todavía por darte? O puedes decir, en lugar de 20 te han dado 26. ¿Cuántos caramelos tienes y te dan 26? De una misma operación se pueden sacar muchos problemas. Cosa que nosotros lo que hacemos es operar, operar, operar y el niño el resultado no sabe lo que le dan. Muchísimo más amplio esto. Ya para mucho más. Exacto, más amplia. Mucha gente al principio dice, es que eso es muy lento, eso es muy lento. Y los niños, es verdad que todo esto lo hacemos siempre con palillos. Entonces los niños componen su 174, la centena, siete decenas, cuatro unidades. O sea, que ellos van componiendo su número. Pinzas de la ropa o utilizáis cantidad de objetos. Para el conteo utilizamos todo lo que se nos ocurra, pero sí que es verdad que luego es más fácil para componer y descomponer tener gomas y palillos para ir haciendo los grupos de las decenas. Y con esto nosotros hay operaciones solo propias de ABN, como es la sumirresta, que se puede sumar y restar a la vez, la doble resta, cosa que nosotros en el método tradicional no podemos hacer sumirresta a la vez. Mi doble resta. Nos estarán viendo muchos papás, abuelos, familiares, que dirán, bueno, yo es que quiero este método para mis hijos. Pues ojalá se empiece ya a llevar en todo. Es verdad que hay muchísimos profesionales ya que están, yo, vamos, parte de mi horario me dedico a formar a algunos compañeros y la verdad que hay muchas... Para abrirles la mente. Hay muchas... Exacto, para abrirnos... Es verdad que es complicado, porque cuando tú dominas una cosa, salir de tu zona de confort es muy complicado y te encuentras mucha gente que dice, mira, Miser, eso es muy lento... Pero los niños lo van a agradecer. Pero yo, bueno, ellos siempre me dicen, Miser, ¿por qué no los invitas a que vengan a vernos? Porque cuando voy a la formación y la gente es... Un día tenemos que ir a tu clase para verlo ahí. Y los niños estarán ahí encantados de demostraros... En directo cómo funciona este método. Y que el cálculo es... Claro, ellos luego van simplificando todos estos pasos que al principio suelen ser muy largos, claro, te hacen cálculos que ahora... La práctica, ¿no? Y el entender las cosas. Ay, Dios mío. Bueno, Miser, pues muchísimas gracias a vosotros. A vosotros. A la profesora del CEIP Cayo Dorado en el municipio de Beli, Zaratán, por habernos venido a explicar las maravillas, las bondades de este método A, B, N. para abrir nuestra mente a las matemáticas. Vamos a hacer una pausa y estamos de inmediato. Gracias. Gracias.